Un poco, ¿cómo fue meterse en el universo de Chris? Pues, mira, no hay una guía. Nadie te dice cómo lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, es complementar, ¿no? Es armar el puzle. Hay partes que fue una investigación, un poco del contexto de la sociedad en los 90, de Chris, de su historia, testimonios de gente que la conoció. Y luego, por otro lado, hay algo de qué hay de mí en Chris, ¿no? Y potenciar esos aspectos, quizá opacar algunos otros que tengo yo que se diferencian de ella y un poco componer con eso, ¿no?